Al confirmar que ya se inició un expediente de queja contra los policías municipales de Celaya que agredieron a dos periodistas, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato pidió al gobierno municipal supervisar a sus servidores públicos y respetar a los representantes de la prensa. A través de un comunicado, la PRODEC informó que lamenta y reprueba la agresión registrada a los periodistas de Ágora que el pasado viernes 12 se encontraban en la carretera Celaya-Comfort en el ejercicio de sus funciones de informar a la sociedad sobre los hechos que ocurrían en ese lugar. Bajo el expediente de queja 952-2022, la instancia estatal documenta las acciones de los uniformados a cargo de Jesús Rivera Peralta. La Procuraduría hace un llamado al gobierno panista de Javier Mendoza a cuidar que los funcionarios respeten la labor de los comunicadores en el municipio. ¡Gracias!